Bien contentos compadre, por aquí somos de Tierra Caliente y que mejor bailando zapateados Con la música de Tierra Caliente, con los hermanos Ferfán Mi papá, los guaches de Liberal de Tierra Caliente Vámonos con este tema que lleva por nombre la Isabel para todos ustedes Y dice Oye Isabel, donde te encontré En la plaza de armas tomando café Oye Isabel, donde te encontré En la plaza de armas tomando café Ahí me llevan, me llevan mi vida No sé dónde me llevarán Ahí me llevan, preso a la playa de San Juan Ahí me llevan, me llevan mi vida No sé dónde me llevarán Ahí me llevan, preso a la playa de San Juan Órale, y que suene Pero que suene bonito ¡Libera! ¡Uh! Y nos vamos hasta Quiquiché Aguantamos, empezamos a bailar También allá baila zapateado Y hasta Guatemala Toda la reina americana, compadre ¡Claro que sí! ¡Con Pagallito! ¡Con Pagallito! Oye Isabel, o si estás dormida Vámonos conmigo para la Florida Vámonos conmigo para la Florida Ahí me llevan, me llevan mi vida No sé dónde me llevarán Ahí me llevan, preso a la playa de San Juan Ahí me llevan, me llevan mi vida No sé dónde me llevarán Ahí me llevan, preso a la playa de San Juan Y échale, compa, pollito ¡Hola, gallito! ¡Hola, compa, mando! ¡Eso! ¡Vámonos conmigo para la playa de San Juan